A ver... ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien haciendo el vídeo de hoy día? Aprovechando que tengo a dos gemelos Dos gemelos guapos, guapos, guapos Bueno, le está creciendo mal ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo hoy me quería copiar y al final... ¿Qué estás desmelenando? Pues sí, lo cierto es que me está gustando esto de dar pelo largo. No te sueltes mucho la melena que luego pasa lo que pasa. A ver, mañana Marató de Barcelona y la pregunta es 5 consejillos para... Por aquí. 5 consejillos Para preparar bien un maratón. Lo primero ¿Para día de carrera? Para prepararlo bien. No ya para mañana, sino para alguien que diga quiero hacer mi primer maratón, me tiro para delante. Lo primero, entrenar un mínimo de vamos a poner 12-14 semanas antes. O sea, dedicarte a un objetivo medio-largo plazo. Un mínimo de 12-14 semanas antes de enfrentarte a un reto como el maratón. Número 2 Fijarte en un objetivo para el primer maratón fácil. Más bien tirando a fácil que se pueda conseguir Tres. Ponerle muchas ganas ganas, ilusión, pasión. Sí. Eso... ¿Qué más? Entrenar cada día... Mínimo, yo diría que cuatro días a la semana para poder llegar con seguridad a una maratón. Tres. Sería lo mínimo cuatro para llegar con seguridad y un poco más. Y que al final va a depender un poco de lo que quieras hacer, de las ganas que le pongas. Hay que entrenar sí o sí, pues un reto de 42 kilómetros que requiere... Hay que aplicarse, hay que forzarse durante no solo tres meses, sino que hay que entrenar mucho antes. Y la maratón es una prueba dura. O sea, hay que prepararse atrás y las zapatillas porque se va a sufrir seguro. Pero yo creo que con ganas, con un mínimo tres días a la semana, 14 semanas, estás preparado para afrontar ese reto. Luego... La carrera lo pone izquierda, ¿no? O volvemos. Bueno, ¿vimos a qué les hacemos? Ahí es un kilómetro. ¿Vale? Y yo resumiendo diría otro, que creo que lo habéis soltado vosotros, pero lo pondría como resumen. Y es un doble que parece contradictorio, pero no. Primero, que no hay que tenerle miedo y que es posible, pero al mismo tiempo hay que tenerle mucho respeto al hecho de decir ¡Venga, va! Dentro de un mes hay un maratón, voy para allá, tal, no sé qué. Es una pasada. A mí todavía... Hostia, que yo lo he hecho todo muy mal, pero se puede hacer bien, así que... Me sigue alucinando todavía como las personas, cualquier persona, se atreve con un reto en un maratón. Porque yo en mi vida de profesional durante 14 semanas previas a una carrera hacía 220 kilómetros de media y todavía me ponía en la línea de salida hacía así, digo, que vaya todo bien, por favor. Y ahora me resulta algo de una heroicidad tremenda, algo muy admirable que personas que viven su trabajo, su familia, que sacan tiempo para entrenar, sean capaces de enfrentar un reto con la maratón. O sea que, por un lado, me parece algo heroico, que no hay que tenerle miedo, pero sin mucho respeto es una prueba muy dura que requiere que le des mucho, ¿no? Y ahí estamos todos. Te engancha, eso sí. Y te engancha, ¿eh? Eso sí que engancha. Para que se engancha. Bueno. ¿Quién me lo diría a mí? ¿Cuándo hice la primera? Señores, ya sabéis aquí cómo se acaban los vídeos, ¿eh? Tres, dos, uno... Jajaja ¡Gracias! ¡Gracias!